Muy buenos días, estimados amigos y amigas de los medios de comunicación. El día de hoy quiero agradecer la presencia de la Secretaria de Elecciones del Comité Directivo Estatal, agradecer también la presencia de la diputada Ana Ledesma, agradecer la presencia del Secretario General, Domingo Baena, del Secretario de Capacitación, Marcantón Núñez, del Secretario de Comunicación, Raúl Martínez y de nuestro representante ante los órganos electorales, el licenciado López López, su maestro, sobre todo la presencia de todos ustedes. La democracia es una forma de gobierno donde el poder es ejercido por los ciudadanos. Es un ideal por el que ha luchado el pueblo mexicano desde que logró su independencia, por el que se llevó a cabo incluso una revolución. En Acción Nacional somos conscientes de que una democracia perfecta es difícil de lograr, pues la misma condición humana no es perfecta, aunque siempre es perfectible en tanto no se obstaculice como hoy en día se hace en nuestro Estado. Estimados amigos y amigas de los medios de comunicación, les pedimos reunirnos el día de hoy porque queremos hacer notar el desprecio de la mayoría periodista por darle poder al ciudadano, es decir, por privarlo de un Estado democrático. Resulta pertinente recordar que desde agosto de 2012 inició la reforma político-electoral en nuestro país. En aquella ocasión se ordenó legislar sobre candidaturas independientes y consulta popular. Son temas que en los transitorios de la reforma constitucional se ordenó a los congresos locales legislar en la materia, concediendo un año para hacer esa adecuación a su marco local. Situación que claramente en nuestro Estado no ha ocurrido. El Congreso de Veracruz, a juicio del Partido Acción Nacional, ha incurrido en una omisión legislativa. Ha pasado más de un año de lo permitido y en Veracruz se sigue despreciando el Estado Constitucional de Derecho. No se quiere discutir la reforma política electoral porque así conviene a la mayoría priista. Buscan imponernos una legislación a modo para no perder el control de las elecciones del 2016. Saben que de aprobarse la iniciativa del gobernador sería plenamente cuestionada ante la Suprema Corte, la cual una vez más les enmendaría la plana. Exigimos discusión de la reforma electoral. Acción Nacional desde el Pacto por México buscó que los gobernadores dejaran tener el control de los órganos electorales. En Veracruz no se cumple ese mandato. Mientras exista desprecio a la opinión de la oposición, se le niega a los veracruzanos el derecho para participar libremente en una elección, motivo por el cual en el Pacto no nos queda otra alternativa más que acudir de nueva cuenta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para denunciar la omisión en la que ocurre el Estado por no legislar en materia de candidaturas independientes y consulta ciudadana. Acción Nacional interpuso el día de hoy un juicio de revisión constitucional ante el Congreso del Estado de Veracruz para que le ordene a la mayoría privista que cumpla con su trabajo para legislar para los veracruzanos. Este es un tema prioritario, pues ha transcurrido en exceso el término que se tenía para legislar sobre la reforma electoral en Veracruz. Por esto, en nuestros petitorios puntualizamos que el Tribunal le ordene al Congreso del Estado de Veracruz que de una vez por todas se discuta la reforma política electoral en nuestro Estado y no se pretenda legislar el vapor y sin la opinión de los veracruzanos y las veracruzanas. Basta de despreciar el empoderamiento ciudadano, de vivir en una dictadura estatal y de una oligarquía en el Congreso por parte del PRI. En el Pacto por México se reunieron todos los partidos políticos a nivel nacional para hacer esta reforma, pero en Veracruz el gobernador Javier Duarte de Ochoa parece que ya ni siquiera respeta las órdenes del mismísimo presidente Peña Nieto. En este mismo año se publicaron las leyes secundarias de la reforma política electoral impulsada por el pacto y pese a la petición expresa por parte de los diputados del PAN, la legislatura otra vez no votó. Más de la mitad de los congresos estatales deben aprobar una reforma constitucional, pero en Veracruz no la votaron. Hay un desprecio al marco normativo constitucional a nivel federal y en acción nacional no vamos a quedarnos callados, pues es nuestra obligación trabajar en pro de los ciudadanos.